El plan de arbitrios de Ciguatepeque debe mantener cobros diferenciados. No es lo mismo una pulpería en la calle 21 de agosto que en la colonia Las Colinas, dice Freddy Mejía, regidor municipal, que no está de acuerdo porque Ciguatepeque, dice, es una ciudad de intercambio comercial y aquí no hay fábricas. Ciguatepeque es un municipio, una ciudad eminentemente de intercambio comercial. Aquí no tenemos empresas grandes, aquí no tenemos industrias, aquí no tenemos fábricas, que dentro de algunos rubros, por ejemplo la pulpería, vamos a tocarle para que me entienda mejor la población, existen pequeñas, medianas, chicas, grandes, mini mercados, mercaditos, y la tasación de oficio se lo lleva todo de encuentro, por igual, cuando usted viene a solicitar un permiso, por ejemplo, para aperturar su negocio, o la declaración que hace. Ahí se debió trabajar en poder diferenciarlos y sonificarlos, porque tampoco es lo mismo una pulpería en la calle 21 que una pulpería allá en el barrio Las Colinas. O sea, jamás los volúmenes de venta allá van a cambiar y los ingresos y las ganancias allá van a ser mucho mayores que los que se tienen allá en aquella zona, en la periferia de la ciudad. Muchas pulperías actúan en desventaja en relación a los mercaditos. Se les está cobrando lo mismo y no es justo que a las pequeñas pulperías se les esté cobrando lo mismo que deben pagar los mercaditos o los supermercados. No es posible, debe haber una diferencia para cobrar en el plan de arbitrios, dice el regidor Freddy Mejía.